buenas jugones bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación en esta ocasión de insertos en la caja de comentarios luego de youtube el vídeo porque tiene el nombre me cuesta trabajo entonces tenemos un inserto que han hecho súper chulo para guardar tanto el juego base como la expansión y encima si tenéis la ambulancia en 3d y lo podéis guardar todo en el juego base y la caja de la expansión podemos guardar porque nos entra todo en la caja base y eso es una maravilla o sea que el inserto nos vale tanto si sólo tenemos el juego base como si tenemos en la expansión incluso con la con la ambulancia en 3d y esto pues viene también por si no tenemos la expansión para usar muy como va a ver cómo funciona aunque es lo que tiene este inserto vamos aquí a la pantalla cenital vamos a quitar ya esta caja que ahora mismo no nos interesa aquí la tenemos vamos a abrir para que veáis cómo se quedaría el inserto de chulo bueno como estáis viendo entra todo perfectamente en la caja es verdad que está un pelín muy visto un pelín una chispa pegamos casi nada pero entra todo aquí que es una maravilla bueno pues tenemos las instrucciones de la expansión las instrucciones del normal y nosotros que tenemos aquí las super ambulancias que nos regaló el señor josé aún como estáis viendo que entran aquí la ambulancia en la el helicóptero su veliza y todo y aquí pondríamos un poco todos los tableros de la expansión que iría aquí arriba estáis viendo los tableros individuales y luego aquí tenemos pues todos los dados que los ponemos aquí con los rosa y tal bueno aquí puesto todo lo del gel de para que no votar aquí iría lo del automa aquí pondríamos cartitas pequeñas y cartitas normales estas cartas también que es del juego del juego base mira aquí tenemos el nombre bien puesto boom with out mess así se puede bueno pues aquí tenemos estas cartitas aquí van todos los 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 estas con las expansiones y los básicos aquí tenemos los varitos rosas de la expansión estas fichitas que se pondrían por aquí además en el inserto te sale mismo unos dibujitos que ya lo viste en la presentación de qué es lo que tenemos que poner en cada uno de las casillas de los lugares esto vaya que tenemos más más aquí tenemos estas locetas de la expansión ahí tenemos cartas también de la expansión aquí las fichitas de de vida y las fichitas de morgue aquí todo hay todos los enfermeros y debajo de las ambulancias tenemos las losetas de también de la expansión tras claro en función de si tenemos no tenemos la expansión es esto lo colocaríamos aquí si no tenemos la el 3b o no tenemos la expansión y como estáis viendo esto queda una maravilla sobre todo para la hora de preparar el juego y esas cosas sabéis que pues que lo hacen más más rápido y esto una maravilla esto es una maravilla y nada esto sería el inserto de este one without without mess nada dejar en los comentarios que aparecen estos insertos y os molan si tenéis algunos y os gusta este la verdad es que hacen que los juegos al final sean más cómodos a la hora de sacarlos porque sobre todo con gente que empieza a jugar y eso dice que claro molan los juegos pero lo que a lo mejor sobre todo a la gente que está empezando porque no ha jugado mucho lo que más es la preparación de un juego todo el rato que pierde a la hora de colocarlo en la mesa y claro todas estas cosas tenerlo en un inserto al final hace porque la preparación sea más rápido y además que lo tenemos aquí muy bien organizado y que está muy guay dejadme en los comentarios que os parece este inserto la verdad que está muy chulo no sé un poco vuestro feedback y siempre que se ha gustado el vídeo a me gusta suscribiros seguinos por las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego en el siguiente vídeo